Las autoridades continúan en la lucha frontal contra las bandas de narcotráfico en el Valle del Cauca. Es así como en las últimas horas lograron la incautación de más de mil kilos de estupefacientes en vías del departamento. El personal de tránsito y transporte logra la incautación de un vehículo con la captura de un sujeto, el cual movilizaban mil doscientos kilos de kripi, iban mezclados con gallinaza, el cual iban a ser trasladados a diferentes ciudades del interior del país y ciudades intermedias. Este kripi tiene un valor de más de mil doscientos millones de pesos, la cual iba a ser distribuida en algunas ciudades capitales, como es el caso de Bogotá.